Laura Bozzo se lanza fuerte contra Patty Chapoy en La Casa de los Famosos. La polémica conductora peruana dijo que la líder de Ventaneando le hizo la vida imposible mientras ambas trabajaban en TV Azteca y que incluso mandó a una persona a que le quemara el pelo. No cabe duda que la semana de estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos ya ha dado mucho de qué hablar y Laura Bozzo se perfila como una de las integrantes que más revelaciones polémicas ha dado durante su estadía, pues en el primer día de iniciado el reality ya quería abandonarlo. Luego, sorpresivamente, le pidió una disculpa pública a Nurka Marcos por maltratarla. Se dio un beso con el potro y ahora arremetió fuertemente contra Patty Chapoy, confesando que la detesta. Bozzo reveló que la famosa periodista de espectáculos le hizo la vida imposible cuando ella estuvo trabajando en TV Azteca, afirmando que le tuvo envidia por los altos niveles de audiencia que su programa alcanzó. Todo inició cuando Brenda Zambrano, Natalia Alcocer, Luis Caballero y Laura Bozzo se encontraban en una de las habitaciones de La Casa de los Famosos, y potro hizo referencia a que su peinado se parecía al característico corte que lleva Patty Chapoy. Por lo que una vez que mencionaron a la conductora de ventaneando y que comenzaran a imitar su voz, Laura reconoció que le salía igualita. Brenda le preguntó si es que se llevaba bien con ella, a lo que Laura Bozzo respondió contundentemente que la detesta. Sorprendidos por su respuesta, le pidieron que les contara qué fue lo que le había hecho para tenerle tal sentimiento. En realidad no la detesto, pero cuando yo estuve en Azteca, antes de irme a Televisa, me hacía la vida imposible, te lo juro, respondió Laura Bozzo. De acuerdo con lo dicho por la conductora peruana, su pleito comenzó por ver quién tenía el mayor rating dentro de la televisora de la Jusco. Es que yo llegué y arrasé. Arrasamos, el rating era alucinante. Ella hacía tres puntos y yo 17. Además, Bozzo reveló que Patty le tomó coraje luego de que Celia Lora decidiera darle a ella la entrevista exclusiva del choque que provocó en 2010 y en el que una joven de 26 años perdió la vida, y no así a la afamada conductora de espectáculos. Se suponía que ella la iba a entrevistar y Celia Lora dijo no. A mí me entrevista mi tía Laura y los papás y todos fueron conmigo. Cuando fue el accidente, reveló Bozzo asegurando que esa fue la molestia de Patty Chapoy. De igual forma, Laura Bozzo acusó a Patty Chapoy de haberle enviado a una persona que a ella le teñía el cabello para que le quemara el suyo.